Y bienvenidos a todos ustedes, señores, mis guerreros, un placer para ustedes, un placer para los que visitan por primera vez mi canal. Y déjenme decirles que no se han equivocado, hoy les voy a enseñar como se hace el mole para las enchiladas michoacanas, si señores. Y déjenme decirles que este mole, mi mamá, una anécdota para las personas que yo sé perdón para las personas que no les gusta que hable un poquito de mi vida, pero a mí me encanta porque yo lo siento a ustedes como de mi familia, mis amigos, gracias. Déjenme decirles que mi madre, mi madre, mi abuela, yo tendría unos 7, 8 años cuando la vida se nos vino bien duro en México, mi padre acá en Estados Unidos. Y bueno, nos vimos, mi madre, mi abuela, se vieron forzadas a sacar una cenaduría en Mero, Michoacán, en Zaguayo, Michoacán. Y déjenme decirles que fue todo un éxito, era un éxito, especialmente las enchiladas, porque déjenme decirles que las enchiladas, el mole de las enchiladas, eso es lo que hace especial esta receta. Enchiladas todas sabemos hacer, yo las he hacerlas con lata y ustedes tienen por ahí uno video mío que yo hice con una latita, pero bueno, este es el mole, el mole original michoacano. Así es que todas con los años le han quitado, le han puesto, pero bueno, yo voy a seguir la receta que mi madre hacía, que él hacía mi abuelita y pues ahora yo con mucho gusto se los comparto a ustedes y déjenme decirle que este mole, el puro olor que esto sale de este mole, no hay nada más que hablar. Miren, el mole, el olor se huele a muchos pasos de distancia. Cuando yo hago este mole aquí, mi vecina me dice, Leti, ¿qué está haciendo? Porque ahí huele algo rico. Pues hoy esta mujer va a tener el gusto de volver a goler este mole riquísimo, el mole michoacano para las enchiladas. Así es que no se pierdan, no se me vayan, por favor, no se vean a ningún lado. ¿Listas? Y ya regreso con ustedes para enseñarles este riquísimo, original 100% mole michoacano. Bye, bye. Pues amigas, aquí estamos con los ingredientes. Miren, me voy a acercar. Esto es un poquito de ajonjolí. Ok, ahorita les digo cómo se llama en inglés. Esto es un poco de pimienta con ajo. Como pueden ver, aquí ya le puse pimienta y también como pueden ver, aquí tengo cinco clavitos chiquitos aquí para que los vean. Aquí están cinco clavitos, están cuatro ajos, están cinco hojitas de laurel, es un pedazo de chocolatito de estos chiquitos, de los que ya ven que la barra y barra viene ya cortada en cuadritos, pues yo usé solamente un cuadrito, un poco de canela, un stick nada más, lo que viene siendo un palito de canela. Este, y también unos ocho cacahuates aquí. Y pues aquí tengo una serie de chiles, amigas, miren. Tengo chile california, chile pasilla y chile guajillo. Estos son los tres chiles que vamos a usar para nuestra, para la salsa de las enchiladas michoacanas. O sea que esto tiene su chiste, amigas. Esto no es como que embarra todo, porque miren, aquí estoy poniendo, yo usé una caja, aproximadamente una bolsa, nada más de cada uno de estos chiles, pero la mitad, unos cuatro chiles de cada caja, de cada bolsita, perdón, los he separado aparte, porque miren, aquí los tengo. Esto los voy a asar en poquita manteca, a dorar, no a quemar, pero sí a dorar. Y he puesto de cada uno de los chiles, de cada uno de los chiles, del pasilla, del california, del guajillo, de todos los tengo ya aquí revueltos. Y pues aquí tengo también, este, yo cocí unas pechugas, amigas, temprano, miren, todavía está bien caliente. Y las tengo aquí porque las voy a usar, voy a usar unas, voy a hacer algunas enchiladas de, de pollo y otras de puro queso con, con, con este, con cebolla. Entonces lo que voy a usar yo aquí es este mismo caldito, amigas, que está ahorita bien caliente, lo voy a usar para poner a remojar todo esto con todo y semillas, porque a mí me gusta ponerlo con todo y semillas y después los, los quito. O sea, esa es su opción. Si ustedes quieren abrirlo aquí y se van a enchilar mucho sus manos y, y, y pues no quiero que pase esto, no porque no son enchilosos, pero se les puede irritar un poco sus manos. Yo lo que voy a hacer es que los voy a, voy a separar estas pechugas de pollo, las voy a poner en un sarténcito y voy a usar todo este caldo que todavía está, pues bien caliente y lo vamos a usar para usarlo de jugo. Así es que, pues amigas, miren, para que les salga igual que al mío, ya le he puesto la rajita de canela aquí en este caldo del que mismo usamos de pollo y también le he puesto las hojitas, verdad, las, las cuatro hojitas de laurel y pues aquí están, aquí los voy a dejar que se remojen bien remojaditos y por lo pronto así lo vamos a dejar, amigas, y ya regreso con ustedes cuando esto ya esté listo y ya esté lista yo para empezar a adorar estos otros chiles, de los tres chiles que usamos para tenerlos listos para este mole y pues todo nuestro montón de ingredientes que vamos a usar aquí, que ya, ya les he dicho cómo es que se llaman para que no se me vayan a equivocar y el ajonjolí este que fue el que yo usé nada más una pizquita, bueno miren, en inglés se llama, es lo que le llaman ginger, espero no equivocarme y si me equivoco, ahí mi hija se los va a corregir, se llama ginger, es lo que yo usé muy poquito porque si no se les, se les puede amargar, son nada más es una pizquita y pues aquí todos los ingredientes, no, que ya les he enseñado y también mis pechugas de pollo que ya están listas aquí y bueno ya regreso con ustedes en un momento papay, pues amigas aquí ya estamos listos para ponerle un poquito de aceite a nuestra, a nuestro sartén, vamos a empezar a dorar este los chiles, no a quemar así es que tengan mucho cuidado con eso y lo que vamos a hacer aquí es vamos a empezar a ponerle uno por uno, así como ustedes me están viendo, uno por uno y lo vamos a empezar a asegurarnos que se doren por los dos lados y aquí mismo también voy a ponerle los ajitos, los ajitos que tenemos, aquí los voy a poner y también cuidado porque no los queremos quemados, solamente los queremos dorados y quiero que hagan esto amigas, señores miren no es, sorprendan a su esposa, no más que no se me descuiden mucho, si ustedes quieren pueden bajarle un poquito a la llama de su estufa, como ustedes gusten, pero de aquí no se le pueden ustedes retirar, si se retiran esto se les puede quemar y quemado no sabe bueno, si ustedes gustan le pueden bajar un poquito a la llama de su estufa para no descuidarlos y los vamos así miren, los van a ir así dorando un poquito, como que los aplastan y también los ajitos los queremos miren, ahí ya empiezan a dorarse también y los vamos a ir sacando uno por uno igualmente y ahorita que ya tenga todo esto dorado se los enseño, ok, ya regreso con ustedes miren amigas aquí ya está bien doradito nuestros chiles, ok, doraditos no quemados así es como lo queremos, también los ajitos aquí están ya miren bien y ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a, miren si ustedes compran cacahuate que ya esté doradito pues este ya no necesitan hacer esto que yo estoy haciendo, ok, pero si acaso lo compraron que no estaba tostadito entonces este les recomiendo que hagan esto, bueno familias aquí ya vamos a empezar a hacer nuestro mole y miren para todo estos chiles ya están bien aguaditos, ok, ojo que los pongan bien, deben de estar bien bien aguaditos, ok, y vamos a empezar a ponerle un poco de jugo a esto para que no se nos vaya a trancar cuando estemos poniendo y pues vamos a empezar a poner, miren amigas, vamos a empezar a poner lo que ya habíamos puesto aquí, las hojas de laurel y este, las, los como se llama, la canelita y lo vamos a ir moliendo en parte yo hice mucho porque voy a tener visita y le vamos a poner el chocolate, le vamos a poner la sal, la pimienta y los clavos y también lo que le llaman el ajonjolí, ok, aquí está y amigas hasta aquí vamos a empezar a moler, este, mucho cuidado, no se vayan a quemar porque en este caso por ejemplo yo tengo todo esto bien caliente y vamos a empezar, ups, a vaciar en alguno de mis sarteles para irlo teniendo listo, ok, aquí miren, no se si mi cámara lo puede ver pero está bien espesito y lo vamos a ir colando, porque se me dieron algunas semillas, se acuerdan, hay semillas aquí que no quiero, entonces esto es lo que vamos a ir sacando y pues quiero que lo vayan ustedes mismas a que lo vayan colando y una vez que esté bien coladito, bueno ya les voy a enseñar el final como es de espeso que yo lo quiero, ok, pero hasta aquí lo estamos, estamos tratando de que cualquier semilla que haya quedado, acuérdense que le estamos poniendo especies, pues que no queden aquí y esto no quiero que lo tiren, todo este gabasito amigas quiero que lo vayan guardando porque al final vamos a hacerlo, lo vamos a repetir todo esto, miren hasta amigas hasta aquí quiero que por favor aquí en este mole que ya tenemos, miren como está de espeso, ahí les dice lo espesor en la cuchara, quiero que por favor lo prueben, ok, a mi gusto le hace falta un poquito de sal, le incluí aquí como aproximadamente una cucharada y media de sal, porque tampoco no quiero pasarme de la sal, aquí lo que ya vamos a empezar a poner amigas es esto, miren vamos a poner todos los que habíamos dorado, ya los empecé a poner también en la otra, y vamos a poner todo lo que eran los ajos y los cacahuates, ok, el chocolate ya se lo había puesto, vamos a taparlo y vamos a seguir, que se siga moliendo esto amigas, bien molido, bien colado, y ya lo han ido a ustedes ahorita para que me vayan diciendo, que olor está ganando a ustedes, pues seren amigas, aquí lo que hice fue lo siguiente, este, del último gabasito que me quedaba, me quedé aproximadamente con unas 4 cucharadas de gabazo, lo volví de nuevo, otra vez, a moler, y bueno, ese si lo vamos a poner, tiene mucho, parece mucho, porque le puse de este mismo, para que se quede con todo el mismo sabor, y ahora si amiga, lo vamos a echar completamente, ahora si que la receta está hecha igualita, como la hacía mi abuela, como mi madre, mi madre optaba por no ponerle nada de pedacito de gabazo, porque ella decía que no, pero mi abuela decía que cuando estaba bien molidito, mire, ni siquiera se iba a notar, y era, acuérdense que el gabazo se queda en todas las especies, entonces aquí está, de nuevo les voy a, perdón, les voy a enseñar la tortilla, como es que debe de quedar este mole, miren, así está, la tortilla debe de quedar así amigas, que les parece, que les parece, que delicia, pues amigas, aquí están nuestras enchiladas, así es como las he puesto ya en un plato, para que vean lo delicioso, que las he mojado nada más a la mitad, y pues aquí tenemos el bowl, que vamos a sacar para afuera, y déjenme decirles, que pues me salieron bien mucho, bien mucho mole, y miren, acá tengo mucho mole, que es el que voy a sacar para afuera, porque pues es el que voy a necesitar al rato, para toda la familia que viene, pero hasta aquí amigas, miren, estas son nuestras enchiladas michoacanas, y no es como la decoren, sino el sabor de este mole, pues amigas, aquí estoy, en un rinconcito de mi casa, aquí con mi familia, a ver si mi hija las enseña un poquito, todas disfrutando de estas enchiladas, vamos a, me voy a hacer unas enchiladas, para enseñarles a ustedes, como es que me las voy a comer, ay Dios mío, se me está haciendo un poco difícil, la voy a tener que agarrar con la mano, a mí ya no las puedo envolver, así es que estoy usando mis manos, pero esas son mis enchiladas, así es que me anden ya hablando, miren, les estoy poniendo un poco de queso aquí, a mis enchiladas, y pues yo las estoy envolviendo de esta manera, así es que, mujeres, no me anden ahorita ya hablando de mí, diciendo que miren como me las envolví, yo me las estoy arreglando a mi manera, porque esto es para mí, mujeres, así es que le voy a echar la salsa, todo lo que les pongo, que miren, aquí tengo también, mi riquísimo, ah, un poco más de queso, y un poco de salsa, y la salsa que les comentaba, amigas, que está deliciosa, así es que así es como yo pienso comerme mis enchiladas, amigas, qué tal, qué tal, miren, oh my God, nada que envidiarle a nadie, en mi canal aprenderás a hacer este mole para las muchísimas enchiladas, Michoacán, hasta luego, bye bye, chau, 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 chau,